Muy buenas, hoy vamos con un análisis del gameplay que tenemos por ahora del Dark Souls 2. Vamos allá. Lo primero en lo que deberíamos fijarnos es la hierba, cómo se mueve con el viento, en el 1 era estática y sin más. La dropstone, que cambia por el stush, pero con la misma función, como veremos más adelante en el gameplay, y cómo el menú se hace pequeño cuando no lo usamos o a voluntad, eso no lo sabremos aún. La iluminación, cómo inciden las partículas, podéis ver. Está muy mejorada. También la capa, cómo se mueve con el viento, al igual que la hierba, mejorada la iluminación también. Me gusta mucho ese detalle. La apertura de puertas, como siempre, pulsas botón, esperas a que la abra y adelante. El Dark Souls 2, como dicen los desarrolladores, será un juego bastante más oscuro que el 1. Y como veis la oquera, tiene un efecto de iluminación muy curioso, mejorado, que me gusta, me gusta particularmente. Hace como una explosión en la que se va iluminando todo poco a poco. La animación para bajar escaleras, exactamente igual que en el 1. Y bueno, no se ha querido deslizar, así que va poco a poco. Igual, no cambia nada. Enseguida veremos el primer combate. Aquí a la izquierda tiene un personaje. Seleccionar el target es exactamente igual. Y como veréis, el personaje está un poco chetado, porque se lleva un par de galletos y no le quitan nada de vida. Los combos son exactamente iguales. Un par o tres de golpes. Y un ataque especial con el otro botón. Veis, ha recibido un par de golpes. No le han quitado nada de vida. Se pone a dos manos y, atención... Uno, dos y cruza las espadas. La animación a dos manos es totalmente diferente. Primero con una, luego con la otra y ahora con las dos. Sigamos, pues. Aquí en el puente, mira hacia abajo. Y es la típica zona en la que dices, vale, no tengo nivel para enfrentarme a los dragones, a la mandra, a esos lanzafuegos, pero quiero esos objetos. Así que volveré cuando esté más preparado y me enfrentaré a ellos. De momento, lo voy a dejar. Está claro que no es un sitio al que quieras ir, al menos de momento. A no ser que sea un speedrun o algo así y ya lo tengas preparado. Elige esta zona. Muy oscura, como veis. Cuando pasas no se ve nada. Una puerta cerrada, un enemigo más. Y, de nuevo, los combos. Uno, dos y tres. Exactamente igual que en el uno. Ahora mismo, fijaos en el circulito rojo que va a aparecer y lo que pone... Light the torch. Como se ve, el camino está muy, muy, muy oscuro. No se ve nada. O sea, es que ni se ilumina cuando pasas. Decide ir hacia atrás y encender la antorcha. O sea, Light the torch. Esto es nuevo, ¿vale? En el uno no había nada ni parecido. Pero, ¿qué pasa? Que te ocupa una mano. No puedes tener el escudo. Si sacas el escudo, tira la antorcha y no tienes luz. O sea, ahora veremos un enemigo nuevo. Este no es. Enseguida lo veremos con habilidades nuevas. Muy curiosas. Me gusta cómo reaccionan. Fijaos que es enorme. Y consigue esquivar la primera. Y es la típica que dices. Voy a darle por la espalda. Pero, se tira de espalda. Digamos que reacciona a tu intento de backstab. Y intenta violarte como puede. Bueno, vemos cómo se ven apuros. Y intenta huir. ¿Por qué no puede sacar el escudo? Se encuentra con otro y es un apuro. Porque no puede ir para un sitio ni para el otro. Así que... Se le apaga la antorcha. Se queda totalmente a oscuras. Y no queda otra que morir. Vuelve a salir en el mismo sitio, como siempre. En la hoguera más cercana. Y como no ha cogido otra, pues no le queda nada más que llegar hasta aquí. Elige otra ruta. Ahora hacia la derecha en vez de hacia la izquierda. Muy conseguidos los escenarios. Me gustan. Se parecen bastante al 1, pero con los gráficos mejorados, obviamente. Apertura de puertas igual. Y hay dos rutas alternativas, de nuevo. Elige la derecha, pero había otra. Enemigo. Sin ningún problema. De un toque y le ha ido bajando la vida poco a poco. Como antes, cuando matas un esqueleto, digamos que no se muere de golpe. Se va cayendo y entonces se le quita toda la vida. La iluminación muy conseguida. Y la primera puerta de humo. Fijaos como la pasa. Que efecto. Como que la toca con la mano. Hace un efecto espejo. Y desaparece después. Vale. Ahora vamos a ver una de las típicas acciones en las que... Mmm... Es muy difícil, pero si lo consigue es... Es un fuck yeah total. Fijaos en el neano de ahí arriba. Le tira un hacha. Consigue esquivarla, pero... No avanza. Intenta esquivar la segunda. Que se le clava en la cabeza y muerto de un golpe. Esto es lo bueno de Dark Souls. Vamos con otra de las novedades. Veis como hay un esqueleto enorme. De dragón a la derecha. Y bueno, decide bajar. Hacia lo que es la cabeza del dragón. Hay algo muy tentador. Hay un objeto. Pero está muy cerca del dragón. Lo que te hace pensar que algo malo va a ocurrir. Como veréis, efectivamente va a pasar. Pero ya sospechas, ¿no? Entonces levanta el escudo. Porque claramente va a pasar algo. Y está clicando todo el rato el botón de objetivo. De target. ¿Qué pasa? Que cuando se mueve el bicho. Coge target. Y sabes que te va a atacar. O sea, rueda en cuanto puedas. Lo hace bastante bien y lo esquiva. Aunque el tío es un paquetorro. Y esta es la novedad. El escenario se mueve y te ataca. Lo veremos durante varias partes del juego. Como decían los desarrolladores. Al hablar con el redactor de la revista. Habéis visto como usaba un dropstone. Que es como la misma animación que usar una humanidad. En el Dark Souls 1. Pues aquí te cura. Ya no se bebe el frasco de estos. Y está media hora ahí bebiendo. Que ralentizaba bastante lo que es el combate. Lo hacía más pesado. Pasamos a otra puerta. Y nueva zona. Todo muy, muy, muy oscuro. Como veis no se ve apenas nada. Y enseguida tendremos otra de las novedades. Que es una especie de puzzle a lo Resident Evil. Aquí a la derecha. Puedes poner una pieza. Si realmente has conseguido la pieza antes. Veréis. Use the magic stone. Yes. Y entonces pone la piedra. Y se ilumina todo. ¿Qué pasa? Que no puedes pasar por aquí sin ese objeto. Sí. Sí que puedes. Pero no se te iluminaría. Así que irías a oscuras completamente. Es una opción que probablemente. Si no has elegido explorar todo. Te lo hubieras perdido. Y tendrías que joderte en este sitio. Pasándolo todo a oscuras. Ahí está la opción de cada uno. De explorar o conseguir objetos opcionales o no. Es lo que tienen este tipo de juegos. ¿No? Como veis aún iluminado es bastante oscuro. Apenas se ve nada. Menos en estas zonas que hay luz. Everywhere. ¿Veis que hay un enemigo en una celda? Bien. El enemigo no te ataca. Pero. Digamos que si le tocas los cojones un poco. Con la puerta no puedes. Pero. Vamos a ver ahora como se apunta con el arco. El nuevo punto de mira. Ahí veis que ya no se ve el arco ni nada. Puedes disparar. Y. Veréis lo que pasa si le tocas los huevos un poco a un bicho que está en el escenario. Que se empieza a enfadar y. Sí. Efectivamente. Sale a por ti. Por toca huevos. Estamos en el combate. El bicho es enorme. Pero como veis el tío. Pues. No lo teme mucho. Simplemente dar unas volteretas. Esquivarle. Porque obviamente es muy lento. Ya veis. El manejo del arco. Me parece mejor que en el uno. Más fluido. Ya veis que lo esquiva con facilidad. Aunque se ha comido un golpe. Y. Si no estuviera chetado. Evidentemente le hubiera quitado muchísimo más. Porque esto es Dark Souls. Y según los desarrolladores. No va a ser. Más fácil que el uno. ¿Vale? Efecto al desaparecer. Un nuevo tipo de zona. Veis los Dracos estos. Volando. Dracos o Wyverns. La capa que se mueve de nuevo. La hierba a la izquierda. Muy conseguida la animación. El Motion Capture este que hacen. Y fijaos en el puente. Porque. El tío se va tambaleando. Como debería ser en un puente de este tipo. Pero no sé si aleatoriamente o. ¿Por qué? Ocurre esto. Se posa uno de los bichos. Wyvern, Dragón o lo que queráis. Y. Rompe el puente. Así que inevitablemente te caes. Fijaos en la animación de caer. Bastante mejorada. Respecto al uno. Otra zona. Típica de Dark Souls. Va tan tranquilo. Dices. Bueno un par de enemigos. Voy a matarlos fácilmente. Pero. Llega un carro gigante. Y dices. Hostia. Hostia. Que me come. Que me come. Que me come. Y. Efectivamente. Te comió por no rodar hacia un lado. Boom. Has muerto. Con esto del equilibrio. Nos despedimos. Fijaos como caen tres golpes. Se le rompe el equilibrio al tercero. Aguanta uno. Aguanta dos. Y el tercero rompe el equilibrio. Y cae. Os dejo con el trailer. Y hasta otra. Si os ha gustado el vídeo. Agradecería que dejarais un me gusta. Añadirlo a favoritos. También podéis compartirlo en una de vuestras redes sociales. Por si a alguien le interesa. Suscribiros para no perderos los nuevos vídeos del canal. Y ya sabéis que clicando aquí. Tenéis todo el contenido subido anteriormente. Espero que os paséis.